Hola, bienvenidos de vuelta. Ahora voy a enseñarles la forma más rápida para resolver el sistema usando multiplicación. En este caso no vamos a multiplicar las dos ecuaciones, sino solamente una. Solamente necesitamos multiplicar esta ecuación por un número y vamos a convertirla en una ecuación que se pueda restar con este 4y y darnos el valor de la x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les explico esto? Aquí tenemos un 4y y aquí tenemos un 2y. Si multiplicamos esta ecuación, toda la ecuación, por un 2 negativo, entonces podemos convertir este 2y en un 4y... Ay, este es un 4. Un 4y negativo. Y se puede cancelar con el 4y positivo que ya está ahí. Y así ya no tenemos que multiplicar la ecuación de arriba por nada. Esa se puede quedar así solita como ya está. Entonces, por eso es que esta ecuación la queremos multiplicar por un 2 negativo. Igual, hacemos la propiedad distributiva, la propiedad del arcoiris, como ustedes le quieren llamar, y multiplicamos este 2 negativo por 5x, nos da un 10x negativo. Aquí ya multiplicamos, ¿verdad? Negativo 2 por 2y, negativo 4y. Negativo 2 por negativo 4 nos da un 8 positivo. Ahora, podemos bajar esta ecuación y volverla a escribir aquí abajo. Escribimos 3x más 4y igual a 6. Y ya podemos resolver este problema usando simplemente una suma. Podemos sumar las dos ecuaciones y estos dos ya se cancelan. Y podemos dejar la x solita y encontrar el valor de la x. Entonces, tenemos un 10x negativo más 3x que nos da un 7x negativo. Igual a 8 más 6 nos da 14. Y dividimos por un 7 negativo en los dos lados. La x se queda solita y el valor de la x es un 2 negativo. Vemos que el valor de la x se queda igual. Es el mismo problema exactamente. Lo hicimos de manera distinta, diferente, pero el valor de la x es el mismo. De todos modos llegamos a x igual a un 2 negativo. Esta forma, haciéndolo de esta manera, no hay tantos pasos, pero sí le tienen que pensar un poquito más, porque tienen que descubrir por qué número van a multiplicar, para que puedan eliminar una de las dos letras y que se queden, para que puedan sacar el valor de la x o de la y. En diferentes casos van a ser distintos. Y ahora, en este caso, podríamos meter este 2 negativo en lugar de esta x o en lugar de esta x y resolver y sacar la y. Pero ya sabemos que el valor de la y es 3, porque ya lo hicimos acá. Si ustedes meten este 2 negativo y lo meten aquí o lo meten aquí y resuelven y hacen todo correctamente, la y va a tener un valor de 3. Porque ya sabemos que, ya lo resolvimos acá, ya sabemos que la y es un 3. No hay por qué volverlo a hacer. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer para que comprueben que sí, realmente es lo mismo. Vamos a obtener los mismos dos puntos donde se cruzan esas dos líneas. Y estas son dos maneras de hacerlos. Escojan el que se les haga más fácil, el que prefieran, el que entiendan más. Y ojalá con mucha práctica se les haga más fácil. Gracias por ver el video y adiós.